¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch. Episodio número 11 por fin. Dice el profesor Fesor. Oye Luigi, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que ya sé dónde se encuentra el chucho fantasma que se llevó la llave especial. Aún está en alguna parte de las torres encantadas. La mala es que el muy condenado va corriendo de un lado a otro y no podemos localizarlo. Pero gracias al fantasmógrafo he hecho un descubrimiento muy útil. El perro ha dejado un rastro de huellas espectrales que sale del patio. Si sigues ese rastro invisible podrás encontrarlo. Las huellas son invisibles y a simple vista, pero puedes usar el desoscurizador para revelarlas. ¿Listo Luigi? Vamos allá, a por la llave. Let's go. Empezamos aquí fuertísimos buscando al chucho fantasma que ya nos hemos encontrado en el anterior episodio. Y ahora vamos a la caza de él, ¿no? A la caza, al encuentro, a pedirle la llave, por favor, que la necesitamos, ¿sabes? A ver si es buen chucho o no. Vamos a ver, amigos. No olvidéis, cracks, darle un fuerte like a este episodio para descubrir dónde está el chucho. ¿Y qué? ¿Qué hará, no? ¿Qué nos tienes ahí? Míralo. Míralo. No para de dar vueltas. Chucho. Chucho. Chucho, está meando. Hace pipi. El chucho hace pipi. Pero no te la lleves, la llave, no. Uy, se ha comido. Se la ha comido. Se la ha comido. Oh, oh. Problemas. Problemas, amigos. Triste, Luigi, ¿eh? Pensaba es que... Epa. Ah, perdón. Aquí está la huella que ha dejado. ¿Hay que escanearla o no hace falta? No hace falta, ¿no? Hay que estar aquí y ya está. No hace falta escanear nada. Yo creo que es suficiente mirar aquí a dónde ha ido. Esa que están las huellas, el suelo. Pasa por aquí. Ahí va aquí, ¿eh? Fíjate dónde va. ¿Lo veis, no? La marca. Vale, ha pasado esto. Entonces aquí la sala de aquí dentro a la derecha. Vale, sé. Pero está la abierta, espero yo. Aquí, antes de nada. Epa, arañas. Arañas y monedas, por supuesto. Y aquí hay una moneda enorme, ¿no? Vamos a escanear esto. Ese oro. Me encanta ese oro. Y rico. ¿Dónde tenemos? Está aquí abajo, ¿lo ves, no? Ha cruzado esto, en principio. Ah, no, no. Mira, mira. Uy, se me agota esto. Ay, míralo. Foto. Y me lame. Pero qué puerco. Qué puerco. Cómo me ha labido todo. Hasta aquí, ¿eh? Pero qué puerta. A ver, cómo va la mapa. Vale, creo, 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 creo que es aquí. Que aquí está el pad. Dios, no me equivoco. Correcto. Y a fantasmas por aquí, ¿eh? Ahí están. Ahí están. Míralo. No, la excavadora, no. Qué travieso. Y se va. Pero yo me llevo en las monedas. Gracias. Perrito, gracias. No me dejaría por aquí alguna gema, ¿no? Bueno, no lo sé. Ya es tarde. No sé dónde debe estar. Pero creo que ya lo hice, ¿no? Aquí algo, aquí ya hice algo. ¡Ah! ¡No! Encuentro a Naso. Vete pa' acá. Travieso. ¡Ah! ¿Quieres parar? Traviesos. Son más traviesos que los otros azules, ¿eh? Son mucho más traviesos estos, ¿eh? Toma. Te he pillado, chaval. ¡Tío! ¡Qué pesados! Ahí está. Vete pa' acá. Cuidado que te... Para de asustarme. ¡Tío! Ahí está. Pero al menos ya... Queda uno menos. Este... Al menos se ven las pisadas por el suelo, ¿ves? ¿Cómo se ha acercado? Ahí está. Atrapado. Veo el paso por la hierba, ¿no? Cuando las pisan. Cuando se mueven por encima. Entonces, más o menos fácil, ¿no? De pillarnos. Pero bueno, son un poco traviesos, ¿eh? Ahora sí. Son un poco inofensivos. O sea, no hacen mucho daño. Pero está bien. ¿Eh? ¡Carajo! Falta algo aquí, ¿eh? Todo esto falta. Han robado todo. Han robado todo. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, vida. Pero, o sea... Lo he montado, pero... Si voy de algo, montarlo ahora todo. ¿O qué? Esa lámpara. Luz. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada aquí. Aquí debería haber alguna cosa, ¿no? Aparte de esta entrada secreta. Oh. Sí, sí. Ya has entrado por aquí, Luigi. No sé cómo no te acuerdas de esto, amigo. Chorraso en la cara. Y ahí está. El perrito. El perrito. Te sigo. Te sigo, perrito. Oh, no. Estos se mataban... Con el rayo... A tope, ¿no? Toma. Y... Para dentro. No, así. ¿Verdad que así? Fácil. Entre comillas. Entre comillas. Porque, claro. En grande me pilla y me revienta, ¿no? Me quita vida así o así. No hay opción a que no me quite vida, ¿no? Parece ser. O sea, no tengo más remedio aquí a sufrir. Sufrir, sufrir, sufrir. ¿Dónde están las pisadas, amigos? ¿Dónde están las pisadas? Están por aquí, ¿no? O sea, aquí hay una marca. Ah, vale. Van por la pared. Vale, están ahí arriba. Entonces, para subir aquí arriba... Hay que ir por aquí, digo yo. No me acuerdo. Ah, sí. Voy directo, ¿no? O sea, ya... Esta parte también la hemos hecho. Creo que habrá alguna gente por ahí que me había dejado. Pero bueno. Pero bueno, Ray. Pero bueno. Aquí. Ya ha pasado de las arañas y todo, ¿eh? Voy a por el perro directamente, ¿eh? O no, se ha ido por aquí ahora. O se ha vuelto aquí, otra vez. Pues nada, regresamos aquí dentro. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás, perrito? Perrito lindo. Perrito lindo, ¿dónde estás? Creo que aquí, ¿eh? Creo que está por aquí arriba, ¿no? A ver, ¿quiere que se enfocará la pared, por favor? Gracias. O sea, ¿están? Arriba, ¿eh? Sigue las pisadas, sigue las pisadas por el techo. Ahí arriba. Sí, justo arriba. Hay que subir más. Y para ello... Espera. Fuera. Hay que ir al piso de arriba, amigos. Sí, 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 sí. Vámonos a seguir al perro, al chucho. Al final me veo yendo por toda la mansión, ¿eh? O sea, esto es un paseo ahí random. Ojo, el murciélago que venían. ¿Y aquí dónde estará? ¿Dónde estará? Ni por la pared, ni nada. O sea... Ah, no, está aquí, está aquí. Míralos. Ojo, ¿eh? Ojo. Eh, cogenlos. Nomás de moverse, ¿no? ¿Y eso qué ha hecho? Uh, se ha bloqueado una cosa aquí, ¿eh? Se ha bloqueado algo, ¿eh? Ah, míralo. Míralo. Y se va muy travieso. A ver, ¿qué es por detrás? Ah, no. Una trampa otra vez. Me ha engañado. Llevan dos veces, ¿eh? Perro, chucho. Llevan dos veces, ¿eh? No puedo pillar eso de alguna manera. En plan, detectarlo. Vení, 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 vení. Ahí está. No ha servido. Pues no sirve, ¿eh? A ver. Quiero matarlos, pero no puedo. Me voy, ¿no? Creo que estaba aquí, ¿no? O sea, a ver. Se ha salido por aquí. Ahí está. Pues paso de ellos, ¿no? Ah, no, se me cierra esto. Me he de pelear. Uh, contra muchos. Perdona. Pum, salgo tan equivocado. Ay, que me resbalo. No. Venidos pa' acá. Ay. Para de sacarme cosas. Este tío, este líquido. O sea, aceite, lo que me tiro. No sé qué me tiro, ¿sabes? No sé qué me tiro. El oro, sí, el oro, el oro. Pilla el oro, pilla el oro. Muy bien, apañado. Los otros están ahí en fondo, ¿no? No, al final nada, ¿no? O sea que no voy a pasar por ahí otra vez. Bueno, pasamos. Vamos directamente a por el perro. ¿Dónde estás, perrito? ¿Dónde estás? Vale, viene por acá. Viene por acá. Muy bien, seguimos. Viene por acá. Y ahora se me trae por la ventana, seguro. Por la ventana, efectivamente. Así que nada, a dar la vuelta por aquí. Me llevará, claramente, otra vez a la piscina, ¿eh? Otra vez a la piscina. ¿Eh? ¿Para dónde vas? El váter. El váter invisible. ¿Escurice las cosas, no? Está aquí en todo seguro. Ah, no. Pero lloro. Pero lloro, chaval. Toma, esa gema no se había estado aquí. Vaya potra. La última gema, además, ¿eh? La última gema, sí señor. Vale, el perro, Ray, el perro está por aquí, ¿no? Sí, está aquí. Ahí está. ¡Eh! Y se va a ir otra vez. Otra vez acaba de ir. Nada, esta vez a la derecha. No subimos a la piscina, menos mal. Si no, ya, 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 ya. Absurdo. Yo sé si sería esto, ¿eh? Aquí algo. No, no, no. Toma, ahora sí. Menos mal. Muy bien. No estoy muy fuera de dinero, ¿eh? No estoy muy fuera de dinero, ¿eh? No estoy con suerte mucho dinero. Una pena, ¿eh? No se puede hacer nada, ¿no? Así. Así se... Ah. Parece ser. Que si hago así. Ah, no. Nos falta hacer el... El extra, ¿sabes? O sea, me he enterado lo apretado. Si no hay que activarlo de esa manera. O sea, hay que, en principio... Un segundo. Que limpio esto primero. A ver, ¿qué más? Sabanas fuera. Ah, míralo. Otra vez. Capturado. Capturo, ¿eh? A lo loco, ¿eh? Vente pa' acá. Vente pa' acá. Lo tenemos. Ande. Y desbloqueamos la llave. Por fin. Eh, estupendo. Qué rápidos, qué veloces hemos sido, ¿eh? Llave especial recuperada. Amiga. Profesor. ¿Qué me cuentas? Estás un perro ya. Así se hace. Por fin te has hecho con la llave especial. Menos mal que has atrapado al chucho, Luis. Sí. Yo creo que el pobrecillo solo quería jugar con alguien. Bueno, pues en la cámara, corazón, encontrará un montón de amigos. Voy a traerte de vuelta, hijo. Un momento. Creo que ahora esos huesos que hemos conseguido poco a poco servirán para alguna cosa, supongo, ¿no? Supongo que sí. Mucha incumplida. Hemos hecho el tiempo récord, yo creo, ¿eh? Hemos hecho, hemos ido rápidos. Creo. O sea, mínimo poco a poco, poco dinero, eso sí. Ah, plata, menos mal. Hace esa plata. Hemos ido un poco al grano, ¿eh? Ya te digo. Episodio express hoy. Episodio super express. La cosa es. Esa llave abrirá el árbol por dentro. ¿Por dónde estaremos? ¿Por debajo o por arriba? ¿Dónde está la puerta? Tenemos que tener una puerta más, ¿sabes? No sé algo. Para abajo había que entrar algo, ¿no? No sé. Dice... Me alegro de estar en esa vuelta, Luis. Veamos. Vamos a encerrar al chucho en la cámara conazada. Ven que para adentro, chucho. Let's go. Fantasmas capturados. Nueva joya, por cierto. Dinero. Poco dinero, por cierto. Nos cuesta llegar al final, ¿eh? Proceso pesado, chicos. Tendremos que conseguir mucho oro, ¿eh? Objetivo, arrasarlo todo. El perro. No sale. ¡Ese! ¡Hace! ¡Ese va! ¡Se ha vuelto a escapar! ¡Otra vez! Par 10. ¿Cómo ha podido escapar de la sección Aintes 5.000? Pues voy a tener que ajustar la unidad de contención. Pero vamos a lo que vamos. Déjame ver esa llave especial. Se ha vuelto a escapar, amigos. Esa llave... Es el tronco. Es el árbol, ¿eh? Tiene babas del perro. Claro que sí. Voy a decirle al Toad que la limpia antes de ponerme a repararla. Ya la has recuperado justo a tiempo. Por cierto. Y porque acabo de completar mi análisis de los fragmentos de luna oscura que ya tenemos. Su paracomposición espectrogénica es de lo más fascinante. Y se ríe. Y se parte el culo. Uy, esto... Perdona. ¿Cómo podría explicártelo para que lo entiendas? Sí. Con mi cabeza tan limitante. Es como si lo hubieras preguntado a los fragmentos de la luna oscura que dónde se esconde su amigo. Y una vez que introduzca los datos del fantasmógrafo sabremos dónde está el siguiente fragmento. ¡Montié! Y ahí está. ¡Divel completado! Y ojo, ojo, ojo. Porque el siguiente episodio ya es el boss final de las torres encantadas. Vamos a ver qué sucede. Pero esto lo veremos en el próximo episodio. Hasta entonces. Suscríbete. Activa la campanita. Y fuerte like. Fuerte like ahora mismo antes de irte. ¿Ok? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!